Que quedó igualado entre Ciclón y Oriente A ambos planteles Estaban con la ilusión de quedarse con las tres unidades Y al que iba a sorprender primero iba a ser Ciclón de Tarija El cuadro de Víctor Hugo Andrada Iba a abrir la cuenta en el marcador Para el equipo del sur del país Remates de media distancia, Oriente que martillaba con poca claridad Contundencia el equipo refinero Y eso sí que hay que destacar que ninguno de los dos equipos rifaba el balón Trataban siempre de salir jugando Velocidad que imprimían El remate de media distancia de Bogliotti Y para Fortuna de Oriente la pelota pasaba por arriba Pero aquí está el gol, qué golazo Tené el Wings Solís, minuto 39, la recibía solo Le pegaba como venía, a tres dedos, la comba, el efecto Y el balón al fondo de los Piolines Minuto 39 silenciaba el estadio Ramón Taguich Aguilera El chiquitín Solís El festejo ahí con Andrada Y también Bogliotti, se sumaba Ramírez El abrazo de los compañeros de Ciclón de Tarija Y se ponían arriba en el marcador De ahí iba a ser otro el partido Porque Oriente tenía que salir obligado A buscar la igualdad en el compromiso Jugadas buscando permanentemente Ahí al jugador Sergio El Checho Almirón El que se interponía a la trayectoria del balón era Candy Evitando la caída de su porte Y lo que daba la sensación que el balón se iba Y se introducía en su propia meta Para el equipo de Ciclón Terminaron así los primeros 45 minutos En Santa Cruz de la Sierra Entre 10.000 y 12.000 personas Aproximadamente se dieron cita a este partido En la ciudad de Santa Cruz Y recién iniciados segundos Que habían pasado De la etapa complementaria El árbitro del partido interpreta mano Habría que ver si fue el hombro o la mano Lo que mete Candia Pero penal para Oriente Petrolero Y el que lo iba a cambiar por gol Iba a ser Sergio Oscar Almirón Al minuto 46 Al reclamo de la gente de Ciclón Que decía que le había pegado en el hombro Cartulina amarilla ahí precisamente Para el jugador Félix Candia En el conjunto de Tarija La definición buena Descolocando ahí al guardameta Pedro Galindo 1 a 1 Terminó el partido En Santa Cruz de la Sierra Entre Oriente y Ciclón ¿Qué pasa con la en la gente de Ciclón?